Y son los momentos que pasamos juntos Y un amigo es un lugar de luz Y ya no es tu vida Siempre serás mi amigo Y no da nada más 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 Y un amigo es un lugar de luz Brillando en la oscuridad, que serás mi amigo, que portas el alma.